Ahí le va compa Julián, compa Gerardo Mercado Ahí le va viejo de antemano, saludazo Compa Yamir Se llama el corrido del compa Rubio Dice más o menos, así con guitarrita viejo, dice Ahí le va compa Joel Vierta a Guadalajara viejo Vámonos pa' Julián, hay que alistar la hielera El Rubio ya dio la orden, mi carnal que no se espera Que se jalen los mercados, también los hijos de Hernández Y nunca puede faltar, la abandona a los cervantes Ya llegó el primo Ranjén, el cuate Cesar y el George Ya llegaron las plebetas, se puso todo en acción Para echar la bailadeta, brindamos con cerveceta Bucanita del 18, la rameada pajadeta Unas armas muy lujosas, siempre le gusta portar En su carro deportivo, se miran por Culiacán Y adeus también por la sierra, seguido van a tomar Amigo fino y humilde, igual es que su papá Se ponemos a la fiesta, aquí con estos amigos No les importan los días, lunes o fin de semana Un equipo muy unido, entre amigos y entre primos Pero siempre estarán listos, para lo que ordena el grito Un saludo para el reto, sabe estamos al millón También palco pa' mojarra, aquí estamos al tentón Un saludo a mi padrino, en mi grande sí señor Sierra de Badiraguato, de Durango como no Y aun con esta me despido, no sin antes mencionar Otros dos grandes amigos, que en la bola se verán Me refiero al JJ, con Papata por igual Y mucha más amistad, que no alcance a mencionar Ahí quedamos parientes, compañero Amir, talibanes de Culiacán Gavilanes